Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros y compañeras reposteras? Pues hoy vamos a hacer lo que es la mezcla para los K-Pups, ¿ok? Miren, lo que vamos a necesitar es queso crema y nuestro pan, el pan que ustedes gusten, sus pancitas del pan de mantequilla, o si ustedes usan pan de caja, pues pan de caja. Y recuerden que vamos a usar de uno a dos quesos cremas, ¿ok? Pues los vamos a mixear así rápido, rápido, y luego vamos a agregar a nuestro pan ya desboronado, ¿ok? Miren, primero puse un queso crema, pero por lo visto vamos a necesitar otro, así es que vamos a agregar otro, un total de dos. Ustedes mismos van a ir sintiendo la mezcla, como se va, se siente, se tiene que sentir un poquito aguadita, pero no tanto, ¿ok? No tanto. Otra recomendación, las tienen que hacer casi el mero día o un día antes, porque el queso crema saca un aceitito, así es que no les recomiendo que los hagan con muchos días, solo un día antes o el mero día. Miren, esta es la manera que hago yo mis bolitas. Entonces, esto es solo una sugerencia de cómo pueden hacer su mezcla para sus K-Pups, ¿ok? Una vez hechas sus bolitas, les ponen un poquito de chocolate con el palito para que pegue, para que quede bien resistente ahí y a la hora de ponerle el chocolate, no se les caiga. Miren, y así quedan así, ya después ustedes las decoran a su gusto y de acuerdo a la fiesta, ¿ok? Pues muchas gracias y cuídense. Abrazos y echenle ganas, chicas, ¿ok? Que Dios me las bendiga. Adiós. Bye, bye.